Hola mis reciclados, estamos en una parte que siempre he dicho que nos encanta, nos fascina y es la capillita como muchos ven, está limpia, está hermosa, la pintaron, está espectacular aquí cuando vemos esto, esta fuente de agua yo creo que es cuando nos dan ganas de seguir reciclando porque si reciclamos nada del material que salga volando o salga mente a las basuras va a terminar en nuestras quebradas, en nuestros ríos, en los mares, como ya han visto en todos los videos que donde tú vayas va a haber material reciclable, cierto, sea arriba o abajo donde tú vayas entonces a esto yo les digo, si nosotros reciclamos y cuidamos el medio ambiente o cuando ya ves una basura, cuando sales a caminar, a trotar o a hacer cualquier actividad física guárdala en tu bolso, guárdala en tu bolsillo, guárdala, llévala hasta un punto o simplemente llévala a tu casa para que no termine en nuestras aguas entonces reciclados, ya saben que esa es como que la campaña que siempre les digo es reciclaje limpio, seco y separado, ¿por qué? porque si lo vamos a tener limpio, seco y separado, lo va a recoger tu reciclador y vamos a poder seguir disfrutando de todas las maravillas que nos da Dios que nos da la naturaleza, entonces a eso es que les digo, vamos pero hay otra parte que siempre es esta, esta es la única parte feita, ¿por qué? porque siempre sacamos la basura cuando no se puede sacar, la basura no se puede sacar sino el día que es, ¿por qué? porque vamos a tener los perros, vamos a tener los animales, vamos a tener todo entonces al decir sacar la basura limpia, seco y separado es decir esto separar el material reciclable, ¿de qué? de todo lo inservible porque miren todo lo que pasa, este es un punto que hay orgánicos, hay de todo entonces no, la idea es cuidar, cuidar del planeta, cuidar del reciclador cuidar de nosotros mismos, al cuidar de nosotros mismos estamos cuidando ¿qué? nuestro, nuestra vida, nuestra, nuestra fortaleza a seguir viviendo, a seguir reciclando entonces eso es lo que vamos a hacer reciclado, sigamos reciclando y ayudando al reciclador a entregar el material limpio, seco y separado, ¿para qué? para que no se nos contamine cuando vengan los perros, cuando vengan cualquiera y pum, todo es contaminado no, no es la idea, la idea de verdad es sacar el reciclaje limpio, limpio, limpio entonces reciclado, los acompaño, les digo que me acompañan en esta ruta es una ruta muy bonita y es muy especial, entonces vamos para adelante entonces no te lo pierdo, ahora hablamos, chao no, no, no. Gracias.